Como un presidente joven, me siento en la responsabilidad de representar y transmitir nuestra aspiración y deseo de que el Pacto del Futuro cumpla la promesa de asegurar el futuro resiliente, sostenible e inclusivo. El presidente dio su discurso sobre la cumbre del futuro, habló sobre la importancia de los jóvenes, sobre el rol que cumple el Ecuador dentro del Consejo de Seguridad. Siempre el Ecuador es un país amante de la paz. Así que ha sido una agenda variada entre lo multilateral y también los asuntos bilaterales que le interesan al país. Una agenda altamente positiva.